Ahora en esos momentos se está declarando el Ministro de Defensa, Walter Ayala, vamos a escucharlo. El Ministerio de Interior, y lo firma también el Presidente de la República, y también lo firmo yo como Ministro de Defensa, esa es la norma Marco, pero ahora lo que faltaría para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional es que ellos en estos momentos lo soliciten, que nos digan, necesitamos para el día, por decirle, sábado a las 3 de la tarde, tantos efectivos militares para que el Jefe de Comando Conjunto haga el plan estratégico, pero todavía no lo han pedido. ¿Perdón, existe ya un plan estratégico para este apoyo? Escúchame, sí existe, pero digamos, yo le hablo del plan estratégico individual, por ejemplo, si se va a hacer un operativo, por ejemplo, en las Malvinas, por decirle, estoy especulando, entonces el plan operativo tiene que ser para las Malvinas, un ejemplo, para dar, digamos, una seguridad creando, digamos, un circo perimétrico, eso todavía no ha sido solicitado, lo que se ha hecho es un tema Marco. Pero algunos constitucionalistas dicen que debe haber una declaratoria de estado de emergencia y esta no ha habido. Yo soy constitucionalista, soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Vía Real, hay constitucionalistas de todos los colores para comenzar. El decreto legislativo 1095 lo dice claramente, que el apoyo de las Fuerzas Armadas será con estado de emergencia o sin estado de emergencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando hay estado de emergencia, claro, ahí sí tiene que haber un consejo de ministros y ahí se tienen que suspender derechos constitucionales, pero cuando se da sin estado de emergencia, los derechos constitucionales siguen vigentes, quiere decir que no hay restricción de derechos constitucionales y solamente se puede dar con una resolución suprema, como se ha hecho con la firma del señor presidente de la República, del ministro de Interior y del ministro de Defensa, cosa que se ha cumplido con el marco legal. En todo caso, si es que los constitucionalistas indican que es inconstitucional, debieron presentar su demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1095. Que dicho sea de paso, lo fue presentado en su momento, y el Tribunal Constitucional ha, digamos, nuevamente indicado que sí es constitucional. ¿Y sobre los cambios en el ejército y en las fábricas? Ya, eso no tiene... Ya, ese es otro tema, muy bien. Muy bien, ya, muy bien. Entonces, aclarado el primer tema, vamos al segundo tema, que es de los pases a retiro de los dos comandantes generales, ¿no? Yo le digo una cosa, Vizcar y Chaparro, yo le digo una cosa. Todos los funcionarios públicos, los ministros, los comandantes generales, los viceministros, están, digamos, en constante evaluación. Ahora, quien elige al comandante general es el presidente de la República. Y también, ¿no?, quien, digamos, lo puede renombrar es él. Es una prerrogativa constitucional, eso está en el artículo 167 de la Constitución, y también está en la red del reglamento, ¿no?, de ascenso y pases a retiro de los oficiales. O sea, tú has sido dentro del marco... Lo que hay son especulaciones, lo que hay, la verdad, son, lamentablemente, quiero, lo voy a decir ahí, son prácticamente rumores, especulaciones, pero no hay nada de objetivo, o sea... ¿El presidente de la República ha habido un objetivo en particular, porque está decidido y se pasa a retiro de a un último año? Lo que pasa es que, como le dije en un momento, ya estamos fin de año, y no solamente, digamos, no, en estos casos los comandantes generales, no puede ser mañana, hasta yo mismo puedo ser como ministro, y por el hecho de que a mí me cesen mañana, no quiere decir, ¿no?, de que el presidente deba rendir explicaciones. Es una atribución del presidente. No vamos a meternos en un campo que es prerrogativo del presidente constitucional. Ahora le digo una cosa, es que es muy importante. Manociar a las Fuerzas Armadas sería que yo, de repente, esté agarrando al escalafón más bajo. Se agarraba al segundo. Se agarraba primero al que seguía en ambos campos. Otro por ahí ha escuchado, he escuchado por ahí rumores que dicen, no, de que es por los ascensos. O sea, ¿qué se quiere decir? Que la FAP y el Ejército no hizo caso y la Marina sí. O sea, ¿eso quiere decir que la Marina sí hizo caso en manosear los ascensos? Son especulaciones, no es nada objetivo. Yo garantizo, y eso también va, y como prueba lo pongo esto, que cuando me entregaron a mí las actas de ascensos, yo no hice ninguna observación. No hice ninguna observación. Y tal así, fue llevado acá al Palacio de Gobierno, y el presidente firmó y se dieron los ascensos. Ministro, este paso, repito, no tiene nada que ver con un desacuerdo de estos dos comandantes generales con este decreto supremo respecto a la... 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. No tiene nada que ver. El día de hoy se cumple en 100 días del presente gobierno del presidente Castillo. ¿Cuáles son los logros más importantes a destacar en el sector defensa? Mira, la verdad que son varios. Hemos capturado a dos delincuentes terroristas que son mandos medios. Estamos hablando de Fernán, que este es un sanguinario delincuente terrorista que fue capturado en Eblan hace más o menos mes y medio. Y a la última, hace 15 días, lo presentamos en la Dincote a este delincuente terrorista Atala. Estos dos, inclusive, iban a atentar contra la vida, ¿no?, de los conocidos también, ¿no?, hombres de prensa, ¿no?, que investigan el tema del terrorismo, ¿no?, algo de... no me acuerdo su nombre de estos dos que salieron. Ustedes estuvieron en el reportaje en la Dincote, ¿no? Se ha erradicado más de 8 mil kilos de droga. Se ha, como se llama, presentó los batallones contra el COVID, que en apoyo al Ministerio de Salud. Se han hecho más de 40 convenios con los batallones de ingeniería. Son más de 2 mil 3 familias beneficiadas. Se han apoyado haciendo carreteras, haciendo afirmados, llevando agua. Y acá nomás en Lima, hemos estado en Pachacamá, hemos estado en Guaruchirí, ahora próximamente vamos a ir a Comas, hemos estado en Río Negro, en Satipo, estamos acá en la selva. Se ha creado, digamos, ¿no?, el programa Alas de Esperanza, donde se está llevando apoyo, la Fuerza Aérea está llevando apoyos a los lugares más alejados, ¿no?, del país, entre otros. Hemos puesto la primera sirena antisísmica, una de las 114 que vamos a poner a nivel nacional. Esto puede salvar la vida de miles y miles de personas, porque no olvidemos, ¿no?, que lo que mata en un terremoto no es el terremoto, lo que te mata es las estructuras que te caen encima. Entonces, estos sirenes antisísmicas te van a dar un plazo de 8 a 25 segundos para poder salir, ¿no?, y salvar la vida, lo que es bastante. Estamos trabajando de manera, digamos, ¿no?, implacable. Hemos ido al BRAIN, se está decomisando, digamos, como en ese momento, bastantes toneladas de droga. Y así mismo, ¿no?, estamos haciendo, digamos, ya pronto acá el Instituto Tecnológico, ¿no?, la infraestructura que está acá en el RIMAN, ya está funcionando el Instituto Tecnológico, pues estamos haciendo ya, digamos, ¿no?, el plano para hacer una construcción acá en el RIMAN, donde van a estudiar más de 8 mil, digamos, personas, ¿no?, que sirven a la patria de los licenciados, ¿no? Es un trabajo que estamos haciendo, y son 100 días. ¿Cómo lo que ha dado el tema del servicio militar? Ustedes son unas semanas atrás, meses atrás. Hablaba justamente de poder envolver... Justamente, justamente de una... Establecer el servicio militar y dar opciones, incluso... Claro, claro. Para personas... Claro, esto que está acá, claro, esto que está acá va a aplicar para el año 2022. El nuevo contingente va a ser llamado el año 2022, lo que se quiere... ¿Es voluntario o voluntario? No, es voluntario. A pesar que... No, a pesar que es obligatorio... Es en Colombia, Paz en Brasil, en México, en otros países, ¿no? Pero acá en Perú lo que se está, digamos, repotenciando es el servicio militar voluntario, como dije en su momento, creando, ¿no?, el servicio militar académico, y justamente por eso le traje a colación el instituto, que se va a crear ya el edificio, la base donde va, digamos, a los alumnos, ¿no?, a estudiar, y también, ¿no?, el inclusivo, ¿no?, para personas discapacitadas, ¿no? Y también, como dije en su momento, beneficios a los jóvenes que están en el BRAN. Hemos viajado al BRAN ya en varias oportunidades, ¿no?, no solamente hay una vez. Y nuestro trabajo es de manera silenciosa, ¿no?, tanto con el material de ingeniería, tanto, ¿no?, como con la brigada de multipropósitos. Cuando hubo este problema de cáncer, Juan de Urigancho, justamente fue la brigada de multipropósitos que llevaron agua, llevaron, ¿no?, varias cisternas de agua durante varios días, así como la misma Marina de Guerra del Perú también, ¿no? Por otro lado, también estamos... Ya vamos a proponer proyectos de ley para reformular algunas normas en cuanto al CIMA y en cuanto también, ¿no?, al FAME, ¿no?, para repotenciar a estas empresas del Estado, ¿no?, que por un tema administrativo no pueden, de repente, ¿no?, generar más trabajo, ¿no?, para las personas, ¿no?, que están en esas instituciones, ¿no? El doctor Avelino Guillén, a quien conozco, es una distinguida persona, un jurista respetable, un fiscal supremo, entonces yo pienso que es un buen cuadro, ¿no?, es un buen cuadro que realza, inclusive, ¿no?, la actual gestión, ¿no? La Comisión de Defensa del Congreso responde, básicamente, a otros temas, no necesariamente a los cambios en los altos mandos de las Fuerzas Armadas. La Comisión de Defensa, en sí, me ha citado para responder a estos dos temas que yo le he dicho en este momento, ¿no? Yo leí una cosa, tengo la conciencia tranquila, yo he sido juez, soy jurídico, soy profesor en la universidad en este momento, y antes de firmar una resolución, yo la leo bien, y también leo la Constitución. Es por eso que yo me dijo, ¿no?, a los constitucionalistas, que es de todos los colores, ¿no?, o sea, no porque le diga A y B, es verdad, porque la Constitución se interpreta de manera, digamos, ¿no?, orgánica, ¿no?, de manera unitaria, ¿no? En este caso, aparte de la Constitución, tenemos la Decreta Legislativa 1095, ¿no? Y como le dije, ya ha sido ratificada la Constitucionalidad por el Tribunal Constitucional, porque hicieron una demanda de inconstitucional contra este Decreto Legislativo 1095. ¿En el tema político le preocupa la división que hay en el oficialismo y se ha reflejado...? Quien gobierna es el presidente Pedro Castillo, es respetable la posición de los señores, que forman diversos partidos políticos, pero no nos instruimos y seguimos avanzando. Y hablando del presidente... Las Fuerzas Armadas están prestos a prestar el apoyo cuando la Policía Nacional lo requiera. Algo más quiero agregar. Las Fuerzas Armadas no siempre van a ser los que van a la guerra. Las Fuerzas Armadas también progresan. El soldado no es... Lo hacen ver como que el soldado va y va a comenzar a matar. No, también recibe capacitación. También tenemos congresistas que son de las Fuerzas Armadas en el Congreso. ¿Qué están haciendo? Están haciendo una buena labor. O que porque son de las Fuerzas Armadas vamos a calificar a las personas. No, o sea, yo pienso que hay que cambiar nuestro chip. Y además, yo le doy una primicia. Estamos evaluando crear el batallón de apoyo al orden interno. Estamos evaluando crear el batallón de apoyo al orden interno. ¿De qué se trataría? De se trataría, ¿no? De justamente para que no digan de que son improvisados, a pesar de que no lo son porque tienen, digamos, estudios, un militar tiene estudios, tiene capacitación. Sin embargo, van a hacer un batallón donde se les va a dar cursos de derechos humanos, cursos de seguridad ciudadana. Esto no quiere decir que van a invadir fueros de la policía, sino que para que no haya estos comentarios de que solamente van a ir a disparar, lo cual está mal. No olviden, como dije hace un momento, que las Fuerzas Armadas están prestando apoyo actualmente al Ministerio de Salud. Entonces, ¿acaso ustedes han visto que las Fuerzas Armadas en los colegios están disparando? No, están haciendo respetar el orden interno. Entonces, esto ya está allá. ¿No me dicen que ya está de acuerdo con esta cuestión? ¿Todavía? Porque en el debate el ministro Guillén se mostraba más partidario de una política de prevención del delito que de una intervención militar? Si ellos nos piden el apoyo, nosotros estamos prestos a estar ahí. Pero si no nos piden el apoyo... ¿Pero ya no con eso? No. Pero le digo una cosa. Acá no vamos a imponer nuestro apoyo. El apoyo está ahí. Si no nos lo piden, ahí no nos va a quedar. Porque tampoco podemos ir a la calle si no nos solicitan. Si no pide apoyo el Ministerio del Interior, no podemos salir. Simplemente. ¿Qué es una crítica al presidente Pedro Castillo que señala a los críticos que no sale a hablar, que no sale a responder a la prensa? Y se pregunta incluso si está gobernando. ¿Usted qué le respondería? El presidente está gobernando. Yo he venido a despachar justamente con él. Lo que yo estoy hablando es lo que con el presidente hemos conversado. Si no que el presidente tiene, digamos, ya un estilo diferente a los demás. Es simplemente eso. Muchas gracias.